La licuadora del sabor Rigo El cerdo de verano y da mucho calor Nos vamos a la playa a disfrutar del sol Mujeres, te esquilen mucha diversión ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las entrevistas Whatsapperas para G y B Contenidos independientes Llegamos en esta quinta temporada para vos Y esta nueva entrega Estamos muy contentos porque estamos con un amigo de la casa Un crack, un invitado de lujo La verdad que es un placer enorme Tenerlo en nuestra sección Whatsappera Donde vamos a hacer un pequeño repaso de su carrera Pero bueno, más o menos Vamos a ir comentándoles Que muchos lo conocimos por la etapa de Géminis Siendo un adolescente Donde estuvo muchísimo tiempo Hizo pasos por chocolate También donde estuvo unos añitos Ahí Y después se armó su banda solista La licuadora del sabor Donde anduvo en todos los escenarios De Montevideo y del interior del país Sonando en todos lados Los videos de él en Youtube Algunos pasan el millón de visitas Impresionante La calidad musical Que tenía su banda Y hasta hace un tiempo atrás Bueno, estuvo en la movida Hasta retirarse Actualmente está haciendo Bueno, nuevas incursiones En nuevos géneros De música Y bueno Vamos a estar preguntándole también En qué anda en este 2019 Nuestro queridísimo amigo Dievito Salomé Que está hoy aquí Para todo el público de G&B Y le voy dando el paso ¿Cómo estás Dievito? ¿Todo bien? Muchísimas gracias Bueno, por recibirnos Ahí Y bueno Y contarle A todo nuestro queridísimo público En qué andas en este 2019 ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias Por la entrevista Por el espacio Por la invitación La verdad que muy bien Estamos acá ahora En este momento estoy en Benidorm Ayer tocamos en Valencia En la sala Peter Rock La verdad que Alleno total Una experiencia nueva De tocar en la nostalgia Para compatriotas Así que bueno Más de 250 personas La verdad que Fue algo muy lindo Y bueno A lo que resta Este 2019 Entre algunas fechas Ahora El 7 Toco en Pipa El 15 Toco en Natal Y el 27 Toco en Recife Junto a artistas Como J Balvin Anita Y es un poco Lo que viene Incursionando La música nueva En noviembre Toco con los auténticos Decaentes En la Real Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Y bueno Recién en En diciembre Estaría en los escenarios De Uruguay Viendo En que modalidad llegar Pero bueno Lo importante es que Volvemos al país Que se extraña Y como has dicho Varios años de trayectoria Ya en la música Ya esta es mi Décima tercera Nostalgia Y bueno Ya te digo Un poco especial Porque toque En Valencia En el exterior Para compatriotas Y bueno También preparando Lo que es Mi cuarto tema A nivel Lo que es Reggaetón Que voy a grabar En Brasil El próximo El próximo mes Junto a un remix Con DJ La Rosa O uno de los DJs Más pegados Del noroeste Brasilero Y bueno El próximo año Ya encarando Lo que es Un FT Con Con una De los Líderes Digamos De lo que es Reggaetón A nivel mundial Y vamos Un poquito Por ahí Lo que es el 2019 Ya casi Cerrando Lo que es la fecha Ya venimos De México De un mes De publicidad De promoción De prensa Teleradio Estuvimos en Torrión En Monterrey En Ciudad de México Vinimos acá A tocar el 24 De Agosto A Valencia Y ahora me voy a Brasil Un mes Y después a Bolivia Y creo que Las primeras Semanas de diciembre Gira de prensa Por Asunción Paraguay Así que bueno En eso anda Diego Salomé Un poco alejado De lo que es la plena Y la esencia nuestra Pero bueno Por suerte Hay temas que quedaron Marcados Y siguen sonando Salida de hoy Y bueno Estuvo el verano También con la banda Con la licuadora Y de 19 departamentos Hicimos 16 Y la respuesta Fue como el primer día Así que muy contento Por eso Le mando un saludo A toda la gente De JB Y la verdad Que un placer Estar acá En esta entrevista Vamos arriba Bueno Diegoito La verdad Que es un placer Enorme Tenerte en nuestra Sección Whatsappera Donde no podías Estar ajeno Ya que tenés Una gran historia En la movida Tropical uruguaya Y como tú lo decías En esta nostalgia Particularmente Te toca bueno Estar fuera del Paísito Pero haciendo Lo que a vos Te gusta Lo que creo Que todo artista Quiere hacer Que es triunfar Cruzar fronteras Si no es con la tropical Bueno En otro género Vos estás capacitado Para todo eso Nos comentabas ahora Impresionante Todo lo que estás haciendo En este 2019 Bueno Cantar al lado De grandes artistas De talla internacional Bueno Como te está tocando a vos Como con los auténticos Decadentes Bueno J Balvin Andar bueno Con todas Esos grandes Debe ser Para un uruguayo Algo muy pero muy importante Y la verdad Nos pone contentos Que bueno Alguien como vos Diedito Esté viviendo Este sueño Que seguramente Lo habrás sido Y ya más adelante No vas a estar comentando Este Como lo venís procesando Digo a nivel personal Y a nivel artístico No Pero contanos un poquito Diedito Vamos a ir remontándonos A aquellas épocas No Te vamos a ir Trayendo nostalgia De verdad Desde acá Desde este lado De Uruguay Para que bueno Toda la gente Te escuche Del otro lado Y bueno Y vaya Acordándose Al igual que vos Donde fueron tus primeras incursiones Como arrancás en la tropical Contanos Este Como yo lo decía En la intro Bueno Muchos te conocimos En Géminis Siendo un muchachito Adolescente Y bueno Y de ahí Más o menos Este Muchos te conocen Pero contanos Cómo fueron realmente Tus incursiones En la movida tropical Para bueno Ir arrancando En este En esta nueva Sección De las entrevistas Whatsapp Apenas la quinta temporada Donde bueno Vamos a repasar Todos estos años De música tropical Contigo Diego Que es la verdad Que un enorme Un enorme placer Rememorar todos esos tiempos Con nuestro público De G y B Contenidos independientes Si En principio Fueron en En Géminis En el carnaval Del 2006 Me acuerdo Que hacíamos Fuera concurso Y bueno Después de Carnavales Promesas Juan Massino Me agarró Ahí Bien gurí Para actuar En Fuera concurso Y así fue Como me fui De a poco Metiendo En la música tropical Ese año No No hacía los bailes Solo hacía carnaval Y ya En ese 2006 Pero En octubre Perdón En septiembre Arranco a Con orquesta Si Con 16 años Arranco en Géminis Y bueno Me acuerdo clarito Un viernes A primera hora En Club Anita Fue mi primer toque Y bueno Formé parte de la banda 2006 Formé parte Tres años de la banda De Géminis Y hasta el 2009 Y de 2009 A 2003 Estuve en chocolate Bueno Chocolate Perú Paraguay Hicimos Chile Creo Argentina Recorrí todo 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 Y bueno En 2013 Decido dejar chocolate Porque sentía La necesidad De De un escaloncito más Y bueno En el 2014 En marzo Salimos con la licuadora El sabor La verdad Que ese 2014 Fue de aprendizaje Fue Fue muy lento Todo Hasta que en el 2015 Bueno Ya con la cerveza Me abrí las puertas A todo el país Y no paramos En todo el país Hasta el 2018 Que fue que Que me vine Para el exterior Pero la verdad Que muy contento Con la licuadora El sabor Tres discos Estuvimos Ternados Los grafitis Recorrimos Todo el país Conocimos Muchísimas cosas Y la verdad Que fue una experiencia Muy buena Y ahora En este verano 2019 Volví Y ya te digo Hice 19 departamentos 16 En enero Y febrero En los meses Más complicados Para la música tropical Igual pudimos Laburar bien Así que bueno Ahora este verano Volveré Y bueno Veremos Que pasa Pero es un poquito Esa mi trayectoria Gemini chocolate Y la licuadora El sabor Tal cual lo comentabas Por ahí Diego Bueno Arrancaste siendo Muchacho De 16 años Donde bueno Irrumpiste en lo que es La tropical En Gemini Donde a nivel local Sonaban en varias Salas bailables Te empezaste a fobiar Ahí bueno Metiéndote En el ruido Agarrás en lo que es Chocolate Después Ya con Un poquito más De experiencia A nivel Artístico Contanos un poquito Cómo fueron Vivir Tus primeros viajes Digo Si bien Estabas Muy acostumbrado A andar en En el ámbito local De lo que es la tropical Bueno Gemini Era una banda Que trabajaba muy Pero muy bien Porque La gente que conoce A la orquesta Sabe que Que Gemini Sonaba bien En vivo Y grababa buenos temas Y andaban por Por todo lo que es Montevideo Pero y también Por el interior Cómo fue Bueno Incursionar por primera vez En lo que era Una salida Fuera del país Con Con chocolate A nivel musical Cómo lo viviste De eso Siendo bueno Tan joven Porque Mantenías Un estatus Artístico Que te ayudaba mucho Que era la soltura Eras el que hablaba Siempre era el que animaba Contanos Cómo lo viviste En ese momento Tus primeras salidas Y giras A nivel musical Si la verdad Que es una experiencia Muy buena Está Es inexplicable Inolvidable Aparte Porque salir de tu país De la zona de confort De que todo el mundo Conocía la banda Los temas A ir a Bolivia A ir a Chile O a Paraguay Y nada Y le cantarle A la gente Porque no era Que íbamos a cantar La colonia De no, no Acá le cantaba A los mismos Del país que iba Y claro Hablar Y desarrollarte Y desenvolverte A veces no Era tan fácil Como estar En los boliches De Uruguay Pero la verdad Que fue una experiencia Muy buena Te hace crecer Te hace abrir la cabeza Te genera nuevos contactos Y te hace Darte cuenta Que a nivel mundial La orquesta Que conocen A los uruguayos Es por chocolate Y por el tema Mayonesa A cualquier parte del mundo Mayonesa la conocen Entonces como dije Tuve el placer De formar parte De una de las bandas Con más nombre A nivel mundial De Uruguay Y con el tema Que más sonó Por esa parte Muy contento Pero bueno Las etapas Hay que quemarlas Y hay que ir por más Y bueno Por eso me fui De chocolate A salir como solista Y la verdad Que bueno La experiencia También fue Fue muy buena Bueno sin duda Que si Dieguito Creo que Esa etapa tuya Por chocolate Te ayudó muchísimo A crecer a vos Como artista A interactuar Con otro tipo De público Afobiarte Y creo que Supiste aprovechar Cada momento Cada instante Para bueno Seguir creciendo Lo demostraste Eso Después Cuando tomas La decisión De armar Tu banda solista Estabas bien Parado en el escenario Bueno Como tu lo decías En uno de los primeros audios Dieguito Este El primer año Con lo que es La licuadora del sabor Fue un año De aprendizaje De empezar Digamos A fobiarte más Porque estabas En otra etapa Ya eras vos La cara visible Contanos un poco Diego Cómo lo viviste Cuando empezó A explotar tu banda Tu producto Tu nombre En sí Porque ya eras Diego Salomé Cómo lo viviste Cómo reaccionaste Ver que estabas Sonando en todos Los diversos bailes De acá de Montevideo En el interior Bueno Cuando salís Con el tema De la cerveza Explota la plena De verdad Explota la licuadora El sabor Y la gente Se revolucionó De una forma increíble Contanos Cómo lo viviste vos Qué te pareció Tenías pensado De causar ese impacto En la gente Cómo viviste Bueno Ese Momento de oro Que te tocó vivir Con Con la banda Solista La verdad Que fue algo Algo muy lindo Algo hermoso Y la verdad Que siempre que hago algo O salgo con algo Es para ganar Y sabía que tarde o temprano Eso iba a llegar Por suerte Fue con el tema De la cerveza Al año y poquito Y lo viví muy bien El tema Claro Que estaba En mis primeros pasos Como empresario Como productor Como líder Como jefe Como dueño Todo junto Entonces bueno Había que saber Manejar varias situaciones Pero bueno La verdad Que fueron Cuatro años De la banda Espectaculares Un crecimiento total Y cuando me vine Por ejemplo Tuve que dejar Yo para atrás Porque me tenía Que venir para España Y eso estaba bueno Porque seguían saliendo Cosas Y seguían saliendo Bandas Pero en el fulgor De la cumbia cheta Y todo Nosotros laburábamos A full Y eso está muy bueno Y bueno Después aprendí A saber Que contaba Con amigos Que no eran amigos A la noche Con gente Con mucha rivalidad Es como todo El uruguayo No te da una mano Nunca te ayuda La competencia Siempre es competencia Y por eso estamos Socialmente como estamos Porque no nos damos Una mano entre todos Creo que Para exportar nuestra música Hay que ser un poquito Más compañero Y bueno Eso no se dio En la tropical Mismo cuando yo salí Los que le llaman Referente Para algunos De la tropical Han dado mucho palo Y no lograban ver El efecto De que le dio La nueva generación A la música tropical No tan manchada Pero la verdad Que bueno Fue una linda experiencia Y bueno Aprendizaje constante Hoy gracias a Dios Ya estoy Rodeándome de otra gente De otros artistas Que la verdad Que lo que te inculcan Es ayudar A aprender a mejorar Todos los días Y a ser compañero Sin duda que si Diego Coincido con lo que vos decís Tal vez este Un poco Bueno la sociedad Acá Montevideana Este así Porque como tú lo decís Es mucho La competencia Es bueno Hago lo mío Y no No doy una mano al otro Y creo que también En parte Bueno Se generan Bueno Esos tipos de cosas La música tropical Que tal vez Mucha gente no lo sepa Y bueno Vos Te tocó estar Como lo decías Como dueño Empresario Sos vos La cara Visible De tu propio producto Bueno Tener que lidiar Con todas esas situaciones Este Y es bravo Que de repente Vos como nueva generación Este Dejes una huella Y bueno Y tal vez Te quieran Digamos Este Pisotear a vos Como artista Para no reconocer De que Como mismo lo decías vos Este Hicieron un gran aporte A la cultura Pero bueno Te toca Este Tomar nuevas decisiones Este Atravesas Cuatro años Increíbles Con lo que es La licuadora El sabor Sacando ya Este Todo temas Que eran Éxitos Sonando En las redes sociales En radio Bueno Inclusive en youtube Como lo decía Anteriormente Videos que pasaron El millón de visitas Porque siempre Te caracterizaste vos Con tu orquesta Por sonar muy bien Una banda Muy prolija Atrás Este La verdad Que a nivel De sonido En estudio Como en vivo Era una cosa Increíble Escuchar A la banda Y eso creo que También ayudó A que Tu producto Siempre estuviera Más Este Adelante Y explotara Bueno Diodito Contanos un poco Creo que si mal no recuerdo Vos comentaste En un toque Que hiciste en vivo En agitando una masa Ahí Este Cuando estás en el programa De Eduardo Giannarelli De que bueno Te dabas la bajada A la tropical Y te ibas para Bueno Para cruzar Este Fronteras Contanos Cómo fue tomar Esas decisiones Dentro de todo Un estatus Este En la movida tropical Ya eras conocido Cómo se da De dejar Ya lo que más o menos Tenías seguro Para bueno Para irte A otro tipo de lugar A pisar suelo nuevo Este Con Con otro tipo de producto Cómo Cómo se dio esa decisión Para bueno Decir Diego Salomé Se baja de la tropical Y vamos a probar Este Bueno Nueva Nueva música Otro tipo de género Este Cómo lo tomó La familia Principalmente Y bueno Y la gente Con la que estabas trabajando La verdad Que fue una decisión Hermosa Como decís Tenía la banda La banda sonada Todo el fin de semana Estaba tres materias Recibida en la facultad Tenía aparte Mi laburo Mi apartamento Mi auto Mi familia Todo Y bueno Pero es como te digo Creo que Tenemos un tope En nuestra música tropical En Uruguay Y sí Que nos va bien Y sí Somos populares Pero bueno Me sedució mucho El mercado exterior Y bueno Gracias a mis managers Lucho Malvar Y Daniel Fernández Fueron los que llevaron a cabo Esta nueva música Grabando con Con los productores de Maluma En Colombia Anderín Con Marlon Capri Con Toda esa gente De ese grupo De cantantes Que bueno Hoy hay Tres temas En las redes Y tengo tres temas más Por sacar Y ahora por ejemplo También En Brasil Ahora el que grabo Lo hicimos con el productor De Kevinio Estamos hablando De gente a nivel mundial Que suena mucho Y que sabe lo que hacen Entonces creo que A cualquier artista Le gustaría dejar su confort Y su platita De todos los meses Que siempre es Un poco más Un poco menos De la tropical Pero siempre está Para tener nuevas fronteras Ya te digo Ese cambio El año pasado Tocamos en Barcelona Este nos llevamos Con fechas firmes Y con grandes artistas Al lado Como te contaba recién Tocamos en Galicia En Valencia Ahora Brasil Bolivia Paraguay México Eso con la tropical O estando solo No se llega Tenés que tener un respaldo De una gente atrás Que es la que mueve los contactos Porque sin contacto Podrá ser el mejor del mundo Pero no llegás Y bueno Va un poco por ahí La verdad que La tropical se extraña Se extraña el roce con la gente Se extraña Eso típico De la esencia de la plena Pero yo te digo Este verano estuve Hice plena Con mi banda Y recorrimos todo el país también Y seguimos vigentes Que eso es lo importante Así que bueno Vamos por ahí Claro Como lo comentás por ahí Diego Yo creo que Digo Dejar Todo tu Tu patrimonio Acá La seguridad Laboral Por ir a probar Por ir a probar Algo nuevo Creo que eso habla De tener huevos Entre comillas Para bueno Dejar el confort En el que estamos Como tu lo decís Contar con un poquito más Un poquito menos de plata Por mes Pero siempre tenerla Fija Y bueno Y apuntar a nuevas fronteras Te está yendo re bien Diego Este Como también nos comentabas Hace un rato Viniste A principios de este año Y metieron Creo que De 19 departamentos 16 Una cosa así Nos comentabas Y la banda sigue vigente Sin duda Que debes extrañar Porque como todo Siempre fuiste Un gran plenero Siempre repartiendo sabor Este Con la gente acá En diversos boliches De la capital Como del interior Me imagino que para vos Esa Esa espinita está ahí Porque Es como todo Uno Este No se olvida nunca De donde De donde es que sale Pero bueno Te toca irte del país Te está yendo muy bien Bueno Nos estabas comentando Paraguay Bolivia Estás grabando Con productores Este Grosos De verdad ¿No? Porque leí por ahí También en un artículo Que te llamaban El malumo uruguayo Este Quiere decir eso De que estás haciendo Un gran trabajo Ahora Bueno Entramos un poquito En lo nuevo Contanos Como viviste Tus primeras grabaciones En otro país Este Como Te sentiste A nivel de De apoyo Estabas solo Fuiste con familia Contanos como fue Ese cambio ¿No? Este De 360 grados Para Para esta nueva etapa En la que te Estás viviendo Que te está yendo Súper bien Digo que Dicho sea de paso Yo como comunicador La verdad que me da Mucha felicidad Ver de que Artistas como vos Uruguayos Puedas cruzar fronteras Y decir bueno Soy un ex Cantante de música Tropical Y bueno Y vengo a mostrar Mi otra faceta Y que te vaya bien Como bueno Pasan el caso De Charlie Sosa Pasado En su momento Con Hernán En Grande Que siempre Bueno Dejan nuestro país Re contra Bien parado A nivel artístico Y eso habla Muy bien De bueno De los uruguayos En general De que podemos Y tenemos la capacidad De poder Bueno Cruzar fronteras Y llegar a Muchísimo A muchísimo Más gente Y a otro tipo De nivel Contanos como Bueno Lo decía anteriormente Y viste esas Primeras grabaciones En otro país En otro lugar Fuera de la zona De confort Como bueno Tú lo aprovechaste Eso para bueno Estar en el En el momento En el que te está Tocando pasar Que es muy bueno La verdad Que impresionante Lo he vivido La verdad Llegar a esos estudios Que los miraba Por TV Y estuve acompañado De mis managers Tanto en Medellín Como Marlon Capri Y también en España Como Music Una productora Que trabajaba con Los de UT Increíble Y te medís Como artista Te medís En qué nivel Estás Y saber Que te podés Adaptar A distintos Cambios Porque no es lo mismo Cantar música tropical Que cantar un reggaeton O una balada Entonces bueno Te medís Como artista Y bueno Te das cuenta De que uno puede Más allá De lo tropical Y bueno Por ahí la vamos Llevando La verdad Que los temas Vienen Vienen muy bien Y claro Lo que sí Siento que es Mucho mérito Llegar al mundo Con música nueva No con temas Que ya están trillados Música nueva Y nuevas cosas Y apostar En lo nuevo Porque llegar En eso Es lo que se hace Difícil Imponer nueva música Y más en ese estilo Con todos los monstruos Y las competencias Que hay Pero bueno La verdad Que muy contento Por el momento Bueno Diego Así que me imagino Las sensaciones Que tú sentirías Al estar Como nos comentabas En esos estudios Que mirabas Por televisión Y bueno Poder estar participando Vos Con tu producto Con tu nombre Como artista Debe ser algo Súper Pero súper emocionante Bueno Diegoito Nos comentabas por ahí Este Que también Es complicado Bueno Grabar algo nuevo Ya que Hoy día En algunos géneros Se utiliza ya Los goles Hechos Para bueno Para salir a Hacer música Y bueno Y vos tenés que irrumpir Con trabajo nuevo Y música nueva Todo Todo nuevo Para bueno Para impactar en el público Como lo estás haciendo En la actualidad Contanos De que vienen Los temas nuevos Que estás largando Que estás pensando hacer Si bueno Un disco Para las plataformas digitales Contanos de que viene En este 2019 Diego Salomé A nivel de Bueno De grabaciones Y de nuevos temas Que el público Va a poder estar Apreciando Tanto de acá Uruguay Como bueno De otras partes del mundo Claro Tal cual Tal cual Lo más difícil Es eso Pero Llevar una nueva música Al mundo Pero bueno Hay una buena estrategia De trabajo Es un proceso Que lleva Años No se hace Un día para el otro No es como allá Que sacás la banda Metés un tema Y laburás No, no Esto Es distinto Lleva otros procesos Otros tiempos Otras inversiones Así que Vamos rompeando en eso La idea es sacar El cuarto disco Para el próximo año Ahora El 7 Grabamos el nuevo videoclip En Pipa En el festival De comienzo de verano Un festival Para 13.000 personas 14.000 aproximadamente Va a ser un remix También junto a DJ La Rosa Que es un artista Muy pegado En el noroeste Brasilero Y bueno Y ahí Ese tema Es una onda Electrónica Algo nuevo Algo distinto Y También Los temas que faltan Son Todo el género Reggaetón Pero bueno Ahora vamos a incursionar En un nuevo ritmo Como es Un Electro Dance Se llama Y bueno Dándole Bueno Divito Así que se te viene Una agenda Muy pero muy cargada A nivel de Trabajo De grabaciones Cosas nuevas Como nos comentabas ahí Bueno Muchísimas expectativas Me imagino De tu parte Para presentar Todo el nuevo material En este 2019 Que la estás Rompiendo Y como te lo decía En audios anteriores Nos pone muy contentos De que un artista Nacional Esté triunfando A nivel Mundial En otros países Y bueno Y puedas estar Haciendo lo que te gusta Porque bueno Sos un chico Al cual siempre le gustó Cantar Siempre le dio para adelante Siempre trabajó Con constancia Y creo que los resultados Están a la vista Así que Bueno Divito Pasale a la gente Tus redes Donde te pueden seguir Abajo de esta entrevista Whatsapp Pero vamos a estar dejando Todos los links Para que Nuestro público De G y B Te pueda estar siguiendo Y pueda estar viendo Todo tu nuevo trabajo También tus seguidores De La Tropical Acá Contanos Si bueno Próximamente Vas a volver por Uruguay Hacer alguna gira Con la licuadora Del sabor Como bueno Tuviste este año A principios De enero Febrero Por ahí Haciendo giras Por todos los departamentos De Montevideo También Y bueno Y agradecerte Que te hayas tomado Este gran tiempo Para hablar con nosotros Contarles A todo el público De G y B Todo lo que has hecho Bueno a lo largo De estos años Lo nuevo Que estás presentando Y bueno Muchísimas gracias Divito Por toda esa información Que nos diste Que la verdad Que nos pone Como te lo repito Nuevamente Muy contentos De que un artista De tu calibre Bueno pueda estar Triunfando a nivel Internacional Así que Te brindamos este espacio Para que envíes Un saludo Diego Para que bueno Saludes a todo Tu público Que te seguía A través de la Tropical Y seguramente Te está apoyando En esta nueva etapa Y bueno Muchísimas gracias Por ser parte De una nueva edición De las entrevistas Whatsapperas Para G y B Contenidos independientes Agradecerte a vos Y a toda tu audiencia Por la gran entrevista La verdad un placer Y estoy en las órdenes Para cuando precisen En las redes Me pueden seguir En Instagram Diego Salomeoficial En Twitter Diego Salomeoficial Y en Facebook Diego Salomeoficial Si las tres cuentas Están verificadas Esas son las mías En lo que respecta A Uruguay El 28 de diciembre Estamos cerrando Una gran fiesta Una mega fiesta Que va a haber en la playa Y voy a estar actuando Y voy a estar actuando Con la nueva modalidad Con el DJ Brasilero La Rosa Vamos a estar allí Y bueno Lo que respeta Con la licuadora La verdad que Aún no tengo nada Nada previsto Por un tema de tiempo Por un tema de cómo Surja lo de Bolivia Lo de Asunción Entonces bueno Estamos un poco En el aire con eso Pero seguramente Ya en un par de meses Ya tengamos esa respuesta Así que bueno Un abrazo grande Vamos arriba Y que nunca pare Bueno muchísimas gracias Edito por haberte hecho presente En esta nueva edición De las entrevistas Whatsapperos para GB Contenidos independientes En la quinta temporada 2019 Donde nos hiciste Un gran repaso De tu carrera Tu paso por la tropical Y todo lo nuevo Que estás haciendo A nivel internacional Que la verdad Que es muchísimo Y nos pone muy contentos De que estés Bueno Este Rompiendo fronteras Y triunfando A nivel musical Y artístico En otras partes Del mundo Así que Abajo de esta entrevista Whatsappero Vamos a estar dejando Todos los links Para que te estés Comunicando Con Diego Salomé Y bueno Puedas estar siguiendo Toda su carrera En esta nueva etapa 2019 Así que Muchísimas gracias Diego Por haber sido Partícipe Bueno Ahí pasaba Nuestro queridísimo amigo Diego Salomé Donde nos hizo Tremendo repaso De su carrera En la movida tropical Uruguaya Todo lo nuevo Que está haciendo La verdad La está rompiendo En esta nueva etapa Trabajando bueno Con Grosos de verdad Haciendo lo que Realmente Bueno Él buscaba En este recorrido De lo que es la música Así que Nos pone muy pero muy contentos Que uruguayos Sigan triunfando A nivel internacional Con toda su música Lo que estén haciendo Es muy pero muy bueno Para nuestro país Porque nos deja Nos deja muy pero muy bien parados Así que Si no lo estás Abajo te suscribís Y seguís disfrutando De toda la movida Tropical uruguaya Estamos en la tercera temporada De la Info del Sabor Que se viene con todos Nuevos artistas Nuevos cantantes La verdad que hay De todo Una información Increíble Vamos a tener Para la próxima entrega Así que no te lo podés Estar perdiendo Les mando un abrazo A todos amigos Espero les haya gustado Tanto esta nota Como a nosotros Y será Hasta la próxima Nos vemos amigos Apoyado en la barra Otrago me tomé Una bella morena Me suele enloquecer Con cuerpo cultural No lo podía creer Requebrar la cadena Y me sentenirar Venea para aquí Venea para allá Con ese movimiento Me va a enamorar Cuando frente a ella Quedé De la cintura La tomé Le di una cerveza Y le dije ¿Qué?